¡Qué delicia! Muchas gracias. Me estaba saboreando. Juan, dime, ¿qué es lo que hace que el café de Colombia sea reconocido en todo el mundo? Te cuento, existen varios factores para que este café sea catalogado a nivel del mundo el mejor. Primero que todo, tenemos condiciones excelentes de clima y suelo. Segundo, nuestra recolección es en base solamente a café maduro. Entonces existe una excelente recolección a nivel de campo. Y tercero, el agricultor colombiano utiliza el agua para el proceso del café, donde existe una gran separación de las diferentes calidades por medio del agua. O sea que en pocas palabras, lo que hace que el café de Colombia sea el preferido de muchos es que hay un alto control de calidad. Demasiado control de calidad a nivel del país. ¿Tomamos otro o qué? Tomemos otro. ¡Gracias!